Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer este riquísimo but cake de manzana con canela que está súper, súper, súper exquisito. Te invito a que hagas esta receta, me compartas tus comentarios y si tienes alguna duda, con mucho gusto atenderé todas tus dudas, todas tus preguntas. ¡Comenzamos! Te invito a que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis nuevos videos. ¡Gracias! Quiero darles la cordial bienvenida y presentarles todos los ingredientes que están a temperatura ambiente. Tenemos 200 gramos de azúcar estándar, 232 gramos de harina de trigo, una taza de aceite de canola, 4 piezas de huevo, estas son talla mediana, una cucharadita de polvo para hornear, una cucharada de canela en polvo, 4 gramos de bicarbonato de sodio, y por último, pero no menos importante, 465 gramos de puré de manzana. Yo estoy utilizando de esta marca, la verdad es que sabe muy bueno. Es muy importante que sepas que si vas a hacerlo de fruta natural, la durabilidad puede durar un día o dos máximo, ya que estamos considerando que la manzana puede echarse a perder un poco más rápido que el puré. Este bud que nos puede durar de 3 a 4 días bien tapado y yo les recomiendo, como les comenté anteriormente, la de la tita, ya que en caso de que tú quieres hacerlo con fruta natural, pues tendrás que poner a cocer la manzana y la vas a hacer puré. Bueno, una vez que ya tenemos nuestros ingredientes a temperatura ambiente, comenzamos con el procedimiento. En la harina vamos a agregar el bicarbonato, el polvo para hornear, y la canela molida. Una vez que ya tenemos nuestros secos, vamos a reservar por un momento y vamos a continuar con la mezcla. Recuerden que aquí tenemos nuestros polvos. En un bol vamos a agregar el azúcar estándar, las piezas de huevo, el aceite. Recuerden que es muy importante que sea de canola, porque así tenemos un poquito más de grasas naturales. Vamos a remover e integrar muy bien los ingredientes. Con ayuda de un batidor de globo empezamos a integrar los ingredientes. Ese procedimiento también lo puedes hacer a batidora. La verdad es que esta receta está muy fácil. Cualquier persona que no tenga una batidora puedes hacerlo manual sin ningún problema. Una vez que nuestros ingredientes ya están integrados, vamos a incorporar el puré de manzana. Posteriormente vamos a agregar los secos, vamos a pasarlos por un colador. Esto es para evitar impurezas y grumos. Con ayuda del batidor de globo vamos a integrar todos los ingredientes. Es muy importante no sobre batir para que no activar el gluten. Es solamente integrar los ingredientes. Te invito a que me regales un like, te suscribas y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis nuevos videos. Te invito a que nos visites en las redes sociales de Facebook, Instagram y Tik Tok. Una vez que nuestros ingredientes ya están integrados, como se puede observar, ya no se ven grumos ni harina. Esta receta la verdad es que está súper buena. Aquí vamos a pasar la mezcla en un molde. El molde que estoy utilizando tiene que estar engrasado y enharinado. Vamos a incorporar la mezcla en el molde. Toda esta cantidad de mezcla nos va a caber súper bien en el molde. Vamos a distribuirla muy bien. Una vez que incorporamos toda la mezcla vamos a llevar al horno a 180 grados por aproximadamente 45 minutos. O hasta que al insertar un palillo, el palillo salga limpio. Una vez transcurrido el tiempo, miren nada más que ricura. La verdad es que el olor que se despierta en el momento que estamos horneando es extremadamente delicioso. Aquí quiero que observen que se ve súper súper bien cocido. Vamos a insertar un palillito para que vean que ya está listo nuestro búdque. Como se observa está húmedo, pero sale limpio. Es muy importante no cocer de más porque se puede resecar el búdque. Y es muy importante que cuando esté listo lo saquemos del horno y no dejarlo ahí hasta que se enfríe en el horno porque de lo contrario se va a resecar. Es muy importante una vez que nuestro búdque está listo, sacarlo del horno y dejar que se enfríe a temperatura ambiente. Para la cobertura de queso vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 142 gramos de azúcar glas 1 cucharada de extracto de vainilla 190 gramos de queso crema 90 gramos de mantequilla a temperatura ambiente Comenzamos con el procedimiento En el vaso de la batidora vamos a agregar el queso crema y la mantequilla Vamos a dejar batir por 2 minutos hasta que nuestra mezcla se comience a esponjar Con ayuda de una espátula vamos a despegar la crema que se encuentra pegada en las paredes del bol. Vamos a comenzar a integrar el azúcar glas Agregamos el extracto de vainilla A velocidad media vamos a integrar todos los ingredientes Es muy importante no sobrebatir la mezcla para que no se corte la mezcla Con ayuda de una espátula vamos a despegar toda la azúcar glas que se encuentra pegada en el bol para comenzar a integrar los ingredientes ¡Gracias! 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 Una vez que ya están nuestros ingredientes integrados vamos a pasar la mezcla a una manga Una vez que ya está tibio el bootkey vamos a sacarlo del molde Vamos a despegar las orillas del molde Vamos a despegar las orillas del bootkey con mucho cuidado Así la vamos a hacer por todo el contorno Y también lo vamos a hacer en la parte de en medio Movemos un poco y continuamos despegando Voy a utilizar una base y voy a voltear el bootkey Vamos a dar unos golpes para que empiece a despegar Y miren nada más ¡Qué ricura! La verdad es que huele súper delicioso a manzana con canela Bueno, vamos a dejarlo a que enfríe en su totalidad para comenzar con la decoración Es muy importante que el bootkey se encuentre frío Si no va a comenzar a derretir la crema de queso que tenemos lista Para comenzar a decorar Una vez que el bootkey ya está frío Vamos a pasar la crema de queso a una manga Aquí ya está frío el bootkey Y con ayuda de una palita voy a comenzar a llenar la manga De esta rica y deliciosa crema de queso Los invito a que hagan esta rica y deliciosa receta Me compartan sus comentarios ¿Qué tal les fue? La verdad es que a mí me encanta este bootkey Les comparto esta receta para que la hagan Y bueno, una vez que ya tenemos nuestra manga llena Vamos a comenzar a decorar Esta mezcla de esta crema de queso es muy estable No se nos va a derramar ni se nos va a cortar En el momento en que nosotros empecemos a hacer las líneas Miren nada más con qué facilidad salen Así lo vamos a hacer con todo el contorno del bootkey Vamos a dar unas cuantas pasadas Y miren nada más qué ricura Acomodamos la manga y volvemos a hacer el mismo procedimiento Esto ya dependerá de qué tanta crema le quieras poner La verdad es que a mí me encanta esta crema de queso Te invito a que nos visites en las redes sociales De Facebook e Instagram y Tik Tok Ahí compartiré más recetas Bueno, una vez que hemos terminado Vamos a poner unas cuantas nueces Y vean nada más cómo se ve La verdad es que se antoja Y el olor está súper increíble a manzana y a canela Seguimos decorando Y bueno amigos los invito a que se suscriban y apoyen al canal Para seguir subiendo más videos y tips de repostería Y recuerda que la creatividad está en ti Recuerda de al clic en la campanita Para que te lleguen más notificaciones de mis nuevos videos ¡Gracias!